Con el pie derecho comenzó Universidad Católica la segunda rueda del campeonato nacional. El cuadro cruzado consiguió una sólida victoria ante Unión La Calera y sigue el acecho de los puestos de liderato. Fernando Sanpedri fue la figura excluyente del cuadro precordillerano. El argentino sigue acercándose a cifras históricas. Esta vez el goleador cruzado llegó a 113 tantos y con 6 tantos será el máximo anotador del club. Un contundente doblete de Fernando Sanpedri a los 16 y 74 le dieron los cómodos 3 puntos al equipo de Thiago Núñez, que sigue obsesionado con arrebatarle la cima del torneo a Coquimbo Unido o a la Universidad de Chile. Con los 3 puntos en el bolsillo la UC llegó a los 30 puntos, 3 menos que la UC empató 3 a 3 con Cobresal y 4 por debajo de Coquimbo Unido líder del campeonato. Los cementeros son colistas absolutos con 11 unidades. En la próxima fecha los de Núñez irán hasta Chillán para visitar a Ñublense, mientras que Unión La Calera será local ante Huachipato en el Nicolás Chaguán Nazar. Esta ha sido la noticia futbolera del día. Recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.